Javier Pasos es un tipo extraordinario, lo conocí esta semana en Matices, nunca fumó, nunca consumió drogas, hizo muchísimos deportes, tiene cáncer de pulmón. Él no sabe por qué, nadie sabe por qué, es incurable, puede tratarse pero es incurable. Y Javier nos dejó esta semana en Matices un poderosísimo mensaje, a mí me llegó muy fuerte al alma y quiero compartirlo con ustedes. A los familiares y a todos los enfermos de cáncer, un poco lo que estábamos conversando, no somos el centro del universo, no soy el pobrecito yo. ¿Por qué? Porque los familiares sienten mucha presión, sienten mucho desgaste y ellos también necesitan una válvula de escape. Muchas veces el enfermo de cáncer recibe toda la atención de la familia, pero el que te está apoyando no tiene derecho a cansarse, no tiene derecho a deprimirse. No, es uno más y sí, sí hay que darle atención. Entonces, uno tiene que dejar de pensar en mi enfermedad y ponerme a victimizarse, seguir su vida uno a uno y darle la importancia a la gente que te está apoyando y que está alrededor. Ellos también sufren, ellos también se desgastan y muchas veces no pueden decir nada, no, sí tienen que decir y uno tiene que darle su atención. Al igual que la familia, lo apoya a uno, uno tiene que apoyar y devolver eso a la familia. Y es un día a la vez, realmente todos con cáncer o sin cáncer tenemos la obligación de vivir un día a la vez y tratar de sacar el máximo provecho.